Me viene persiguiendo desde ayer un viejo conocido Fantasma que se muere por saber si ya no estás conmigo Porque sigo despierto y él me ve y aún no ha amanecido Y el haz de luz que baja en la pared dibuja solamente el cuerpo mío Y hoy haces sombra, desteñida, desgarabada, detenida, encerrada Desde el día que te fuiste me quedé haciendo sombra De otras cosas no hago nada, ni canción desesperada Ni estrategias ni emboscadas que te traigan otra vez No me dan ganas de cantar ni de comer Solo sombra sin tu amor yo puedo ser Inútil sombra que no sabe dar alivio a quien camina Ni puede hacer reír, no sabe actuar pintando sombras chinas No intenta ni siquiera señalar como un reloj de sombra Soy yo parado aquí para escuchar el eco de tu voz que no me nombra Soy la sombra de quien era tu costado Con los sueños congelados con un ancla en el pasado Estoy atado y hago sombra sin colores y sin vuelo Una mancha por el suelo arrastrando sin consuelo Los recuerdos que arruiné no me dan ganas de llamar ni de atender Solo sombra sin tu amor yo puedo ser Sombra destenida, desgarabada, detenida, encerrada Desde el día que te fuiste me quedé haciendo sombra De otras cosas no hago nada, ni canción desesperada Ni estrategias ni emboscadas que te traigan otra vez No me dan ganas de cantar ni de comer Solo sombra sin tu amor yo puedo ser No me dan ganas de cantar ni de comer No me dan ganas de cantar ni de comer